Vale pues. Entonces, bienvenidos al mundo de la PNL y el coaching. Vamos a dejar esta grabación en internet. ¿Ya subí las de usted? ¿Ya me checó? Sí, ya. Yo soy Luis Alberto García, Master Coach con Programación Neurolingüística, licenciado en Sistemas Computacionales de la Universidad del Sur. 17 años de experiencia en desarrollo humano con presentaciones y conferencias en diferentes estados de mi país, en otras ciudades. Accionista y fundador de una opción en Nueva Zelanda. Socio, fundador y presidente nacional en UNASOFOM, Sociedad Financiera Objeto Múltiple. Director de formación en UNASOFOM, con operaciones en varios países. Presentaciones, cursos y talleres familiares, en iglesias, grupos religiosos, empresas multinivel, escuelas o colegios. Y nuestro programa grandiosamente está fundamentado en coaching con PNL, psicología gestal, terapia familiar, hipnosis erexoniana y otros. Por ahí nuestro rector, el doctor Nuno Velasco y otros asociados de nuestro programa. Nuestra misión es desarrollar individuos exitosos que puedan ser la persona que desean ser, independientes, sanos, física, mental, emocional, espiritualmente. No somos un programa de ayuda, sino de formación y coaching. Nuestra visión es generar cientos de coach, siendo yo mismo lo que desean ser, que lleve al éxito cada vez más inúdidos, sin ser terapeutas, sino formadores de seres exitosos. Y los objetivos, generar un equipo de trabajo a nivel estado para volver a Chiapas, que ya tenemos cuatro, una cumbre ahorita, ¿no? Cinco. Está Pascual también. Hace días me habló Pascual, me dice, creo que no voy, carnal. Dice, digo, yo también la ando buscando. Y ya hoy me dice, ya estoy acá. Joder, ching. Bien. Se fue el cuarto. Bueno, para allá nos toca el siguiente año en primera fila. Certificar facilitadoras y coach con las herramientas más poderosas de cambio. PNL genera un movimiento masivo de forma positiva e integrada en nuestro sistema, en todo nuestro mismo estado. Moverlo al éxito. Bueno, vamos a evitar celulares. Y vamos al tema de hoy. Y el tema de hoy es la segunda parte de lo que es un negocio llamado usted mismo S.A.S.B. Vamos a hablar de la segunda parte. Y hoy sí ya les voy a plantear la empresa, la forma en la que funciona. Y este, no sé, no sé, ya no venías. Pues sí, vamos a hablar de eso y vamos a hacer números matemáticos, ¿no? Pues hoy es la segunda parte de un negocio llamado usted mismo S.A.S.B. Y decíamos la vez pasada que todos los fundamentos del negocio comienzan en nosotros mismos, en nuestra mente y nuestras emociones. Vamos a dar un pequeño preámbulo, un dato de referencia. Donde ya hemos hablado de esto, pero les volvemos a tener en cuenta que tenemos una mente consciente que vendría a ser, como la imagen, el iceberg. La mente consciente es un pedacito porque es donde se llegó a tocar ahí el Titanic. Yo iba a decir Dicaprio, pero bueno, en el Titanic se fue ahí, en el barrio. Dicaprio. Con otras dos montañas. Con otras dos montañas. Sí. Ah, ella se acuerda del cristal así de... El bañado. Él no se estrelló, se untó. Entonces, la mente está debida así, en mente consciente, en mente inconsciente. Y funcionamos a nivel inconsciente. Gramamos el visual, kinestésico auditivo. Kinestésico es lo mismo que sensorial. Es... ¿Te levantaron de la cama? ¿Vienes adormitado? Vengo. Ah. Este... El kinestésico también es sinestésico, sinéstico, sensorial. Siempre lo hemos manejado como sensorial. Y es la forma en la que la mente inconsciente engrama. Para que tú lo hagas cosas, debes engramarlas en los tres canales. Decíamos que muchas veces la gente hace un cuadro de visión, pero nunca se siente él formar eso. Veíamos la película El secreto en el lunes. Y cuando él dice que hace su cuadro de visión, él se imagina ahí, se siente ahí. O sea, se siente ahí, siente él que está ahí. Y logra entonces comprar la casa que le tomó foto. Y a los cinco años de haber puesto... Haber tomado la foto y haber hecho su cuadro de visión, compra esa casa de... ¿Cuántos millones de dólares? ¿40 millones de dólares? Ajá. Nada más. Y no era una casa igual, era la casa de la foto. Exactamente. Entonces ahí es donde él descubre que la ley de la atracción sí funciona. Nada más tengan en cuenta que son los tres engramas. Ver, sentir, oír. Entonces la gente dice, ya me vi, ya me vi, sí. Y dice, y no funciona, ¿no? Porque le falta sentir. Y hay gente que no... Que le falta declarar. Entonces tu lenguaje, tu visión y tu emoción deben estar alineadas congruentemente hacia el mismo objetivo. Entonces hay gente que dice, quiero ganar 100 mil. Y sí quiere emocionalmente, pero no se ve como 100 mil y no se la cree. En su mente no se dice, sí me lo merezco, si existe, etc. ¿No? El lenguaje contradice lo que siente. Entonces lo llaman incongruencia. Y cuando existe esa incongruencia, tampoco la engrama. Entonces nuestra mente inconsciente es como una esponja que absorbe lo que ves, sientes y escuchas para crearlos. Dos, pensamientos. Y desde adentro comienza todo lo que está a tu alrededor. No puede manifestarse nada que es por fuera que no se encuentre antes. Yo este día que estábamos viendo la película me iba acordando de varias cosas que yo he pedido. Manejamos los tres canales y se me andaba. Entre ellos lo más nuevo, la computadora. Fueron de cash, 16 pesitos. Sí, sí. Sino de verdad que que me... En ese momento que viví, ¿no? En ese momento, se sabe nada sobre esto. Hace 37, 37, ya no sé, 30 años. Y no es una empresa, ¿no? Margaron de las empresas 100 y viajar al equipo de transformación, ¿verdad? Estos industriales, todo eso. Ahí está la empresa, porque es ahí. ¿Te habrá que hacer? ¿Te habrá un problema que puse? ¿Te habrá que hacer? Pero como tú dices, lo sentía de emoción y... Y es sencillo que tuve eso, ¿no? Sí. Y generalmente, ya hace 30 años que he visitado una cojolla, una seda, una, no sé, que sea de mucho calor. Y decía, ¿a quién voy a venir a vivir? Que a una casa de adobo, que con su corredor, con su sábado, que con su casa, con su corredor y todo esto. Ya los profesores ya no vivieron. Para que ya estuvieron 20 años pasados. Ya 15 años, ¿no? Pero volví a buscarlo, a alrededor de 3 años, y yo empecé a buscarlo. Y por una casa un poco arriba, a dos cuadras, en este entonces paré por lo que saquearon, no lo hice. Y por esa casa, cuando vine a verlo, no fue, estaba en obra negra, se lo recibí. Fue todas las facilidades desde adquirirlas, ¿eh? Entonces, yo vio un engaño y yo lo pagaba de la casa. Entonces, y ya hace unos dos años después, se llevaron a ganar, ¿no? Un crédito de informamiento. Se paraba. Pues decíse, pero si lo, vos decías, si lo sentí. Yo siento. Pues me voy a cantar, lo voy a cantar. Me recuerdo de la película. Ah, esa la vamos a ver. ¿Cómo estás? ¿Tommy? Tommy. ¿Tommy? Una historia, una historia extraña, pues. Una historia increíble, no sé qué. De un niño, que nace, pero de una, de un deseo. Vamos a ver, porque me gusta como la forma en que ellos se engranan. O sea, ahí la vamos a ver. Son unos papás que no pueden, son unos señores, una pareja que no puede tener hijos. Y tampoco les dan un, le dan hijo en adopción porque no cubren ciertos requisitos y en rollo. Y ellos dicen, vamos a tenerlo, y vamos a tenerlo. Y empieza el señor, el hombre, él empieza, lo vamos a tener. Empiezan a escribir una carta y se empiezan a imaginar cómo es, ¿no? Pues le gusta el fútbol y hace esto. Se comporta así y lo empiezan a visualizar y se empiezan a emocionar y empiezan a festejar. Y juntan todo, hacen una nota y todo. Y no sé qué más cosas le ponen en una cajita y la entierran. Y resulta que nace un niño, ahí. Está guay, ¿no? Pero luego la función que hace el niño todavía... No, es otra cosa. Vamos a verla, vamos a ver en nuestras... Pero la intensidad con la que lo pide. Porque hasta... Y está jugando fútbol y se están imaginando. Y sí. Y le hacen todo el... Le hacen todo el festejo y así como que el universo dio la naturaleza. Ahí sí tiene que ser activado. La madre naturaleza... ¡Pum! Desconcede el rube. Desconcede el rube. Está hermoso, la verdad. Vamos a verla. Vamos a ver entre las películas que vamos a ver. Entonces, lo siguiente en el desarrollo, para desarrollar tu negocio llamado ser mismo, SADSB, son estos pasos. El primer paso es... Ser. El primer proceso en el desarrollo inicia en el ser. ¿Quién te crees que eres? ¿Cuál es tu concepto? Y en tu lenguaje te vas a dar cuenta. ¿Soy enfermo? ¿O soy sano? ¿Soy pobre? ¿Soy rico? Donde tú escuchas que la persona usa el soy, ahí está enganchado. Llegan con nosotros y dicen, es que soy desquiciado, soy neurótico. ¿No sabes? Ahí está enganchado. Decíamos la vez pasada, no es lo mismo ser que tener, bueno. Ser que estar. No es lo mismo ser la silla que estar en la silla, ¿no? Eso ya más vamos a retomar. Y luego del ser y en el hacer, porque las cosas tampoco se van a hacer de forma automática. Sí es cierto que vamos a visualizar y todo, pero no vas a estar visualizando que se descompuso la llave y vas a estar. Voy a mentalizar para que se componga. Voy a mentalizar para que se componga. Voy a mentalizar para que se componga. No se va a componer. Ve y componga. O sea, agarra tu llave y cambia. Se cambia. Y entonces llegar a tener. Pero el proceso inicia en el ser. Ahorita estoy leyendo, que no lo he terminado de leer. Voy a retomar el libro de Monge que vendió su Ferrari. Lo estoy dejando ahí en el grupo del Face, pero se me ha congestionado un poco el tiempo y no lo he podido seguir lavando, pero lo voy a terminar. Y en esa habla mucho, mucho, mucho del pensamiento, del ser, del ser interior. Muchísimo. Pero en la vida tú vienes viviendo cosas, decíamos la vez pasada, como el entrenamiento de la pulga, en donde te decían, algunos les dijeron cosas peores, pero tal vez te decían, eres un tonto, eres un minso. Tú no eres tonto, nada más eres distraído, ya anda peor, ¿no? Todo perdido. Dicen, no es tonto, pero es distraído, ya anda peor. Y todo eso en la infancia, lo que son de 12, 14 años, 13 años, 12 años hacia atrás, queda introyectado en los seres, o queda introyectado en uno en ese momento. Vayan checando, vamos a hablar de varios puntos de esos. Vayan checando porque vamos a hacer el ejercicio al final, ¿no? Para eliminar ese virus mental. Algunos le dijeron cosas peores, bruto, llorga, retrasado. Me ha tocado en las escuelas que a veces los mismos señores dicen, hay unos que lo he escuchado que dicen pendejo, etcétera, ¿no? Pues sí. La verdad, este se queda corto. Les dicen peores cosas. A mí me toca, se los he comentado en otro momento, que mi propio papá fue el que me agredía con la situación en mi pierna, ¿no? El mismo fue el que me dijo choleco, nunca va a salir para nada. Al final, es algo que ya removí, ya sané, y pues venimos evolucionando en eso. Pero son cosas que a nosotros no dicen y que tenemos que irnos limpiando, porque quedan engramados como limitantes mentales. Hubo un ejercicio, de hecho, ahorita me estoy acordando, que le di con el doctor Mundo que yo hiciera un decreto de la limitante lo tengo en la pierna, no en la cabeza. La limitante está en la pierna, no en la cabeza, y así. Yo estuve con eso, ¿no? Un tiempo. Y pum, logré destapar. A eso nosotros le llamamos virus, decíamos la vez pasada. Por ejemplo, entre algunos virus es más importante el amor que el dinero. Y luego se la pasan como la chica esa, ¿no? Calentando el amor, calentando el amor. Brincando en la fogata y así, ¿no? Calentando el amor. Porque le decía, ¿qué vamos a desayunar, amor? ¿Qué vamos a desayunar? Amor, decía. ¿Qué vamos a comer? Amor. ¿Qué vamos a cenar? Amor. El otro día estaba brincando, le dice, ¿qué haces calentando el desayuno? Estaba encima de la fogata, calentando el desayuno. Y el otro que hemos escuchado es, ya a nivel religioso, no es fácil que pase el camello por el ojo de una aguja. Aquí va un rico. Entra al cielo. Y la aguja es la entradita de los, de las murallas. Y ahí es donde tiene que entrar el camello. Y tiene que entrar sin cargas y de rodillas. Eso es lo que significa, ¿no? Hay que sufrir para amedecer. Entonces hay gente que gana mucho dinero, pero se fastidia la vida. Empieza a trabajar muy temprano, termina de trabajar muy noche. Conozco mucha gente que gana 50 mil, 60 mil. Pero la verdad andan, las ves y son una momia andante. O sea, para mí no vale la pena. Que son gerentes, que son, que tienen cargos de ese tipo. Pero están gravemente enfermos. Tal vez te decía en otras palabras, ¿Crees que el dinero lo recojo con pala? Mi mamá decía, ¿Crees que...? También le tocó a usted. También le tocó a esa mamá. Ella nos dice, ¿Crees que como el arbolito nomás lo sacude y cae la paga? Entonces todos esos son frases que a nosotros nos dicen y se nos van quedando enganchados en la situación financiera. Se va uno quedando, se va quedando la gente con la ideología de que no hay dinero, que es escaso, no existe suficiente dinero. Y es la parte que va, que va obstruyendo, ¿No? En la vida presente. Lávate las manos que el dinero es... Todo el mundo corre que agarró dinero y a la base. Entonces, si tú... El dinero hace cuenta que tiene una entidad y es una energía. Tú la ves como sucia, entonces no llega. Es como si... Con tu propia pareja, ¿No? Que... Que uno al otro se vea sucio. Alguno de ellos... Dicen, ¿Me consideras sucio? No llego. O ¿Me consideras sucia? No llego. Entonces el dinero dice, ¡Ah! ¿Me consideras sucio? No llego. ¿Me consideras alguien sucio? Pues no. No llego. No llego. Y eso genera un rechazo. Si ustedes... ¿Qué hacen? Mmm... Cuando tocan algo y se quedan con la sensación. ¿A qué se debe que se van a lavar las manos? Por lo pegajoso. Por lo pegajoso. ¿Pero qué te genera? Una sensación de... Una sensación de... De haz. Rechazo. Rechazo. Una sensación de rechazo. Y lo que estás diciéndole al universo... Rechazo el dinero. Inconscientemente le estás diciendo eso. O sea, hay cosas tan pequeñas. O la gente que debe y no quiere pagar... Dicen... O a alguien le cae mal. Dicen... Que no me vea. Que no me vea. No me vea. Al universo le está diciendo que no lo vea. Y entonces el universo dice... Pues te quería dar algo, pero no te encuentro. Pues... Me perdiste. Entonces, ¿Cómo te lo doy si no estás? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya empezaron con su relajo ustedes? ¿Sí? ¿Qué dice ella? Que ya me lavo las manos. No, ya no me la daban. No, ya no me la daban. No me la daban. No me la daban. No me la daban. Entonces, hay otras instrucciones equivocadas también acerca del dinero. Dice... A la mujer ni todo el amor. Ni todo el dinero. Ni todo el dinero. Entonces, hay muchas personas, varones, que ni aman, ni aflojan la paga. Entonces, ni disfrutan plenamente la relación de pareja, ni aportan, ¿no? Hay una que dice mucho el doctor de... Perro que cojea. ¿Cómo es? Mujer. ¿Lo escuchas? Que llora. Que llora. No hay que creer. No hay que creer. Entonces, él miraba a una mujer. Bueno, la que era su pareja antes. Se lo miraba a llorar. Y dice, no. Mi papá decía, perro que cojea. Mujer que llora. No hay que creer. No. No le quería. Y tal. No. No, no. Y hay otras de lágrimas del cocodrilo, ¿no? ¿Cómo? Yo que sé. Hay que creer. Sé que lo se enconea. Ja, ja, ja. Entonces, por ahí vayan checando su frase, ¿no? Hay muchas cuestiones reales. Por ejemplo, había una niña que... Bueno, ya adulta, pero de niña resulta que ella andaba un vestido. se va a una fiesta y le da un vestido muy bonito le gusta, ella anda contenta y cuando regresa a la fiesta no se lo quiere quitar, entonces alguien, no se acuerdan si es su tía su prima o algo así, alguien llega y con unas tijeras, ta, 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 se le arranca el vestido y entonces y entonces y entonces y se regresa la palita que ya si Domona se quiso llevar su piñata entera hubo una vez que suami hicieron su piñata no, pero de su piñata hicieron su piñata, ahora no quiso romper lo vaciaron no quiso romper hasta es que ya lo rompió con nieve pero de niño vivimos cosas que nos duelen por ejemplo en ese caso la niña dice para qué me hago de algo bonito para qué obtengo algo que me guste si me lo van a destruir entonces ya no se hace de cosas a nivel consciente ayer trabajé con una persona que me estaba me decía que me necesitaba ayuda porque los proyectos no los concluyen las deja como que las posterga mucho la procrastina mucho procrastinación se llama posponer los hombres del mañana son procrastinación hay mañana no lo hago hay mañana se va otro día y así se van y quería dar la ayuda para eso porque está iniciando varios proyectos pero empieza a dejar algunos pues empieza a quedar y hacemos el ejercicio de línea de la vida que ustedes conocen y vamos a un punto en mi infancia porque yo le decía que te dices no pero qué frase me dijo te oyes a voz de quién es y así con los tíos pero hicimos la línea de la vida para confirmar ya ves que me gusta confirmar y llegamos a un punto en el tiempo cuando tiene cinco años que si están creo que tías mujeres o hermanas de su abuelo y le están diciendo que ella no va a poder lograr las cosas que ella no se va a poder hacer cargo del negocio que ella no lo va a poder lograr porque este es mujer de hecho ella la adoptaron entonces para qué lo adoptaste si ella siendo mujer no va a poder cuidar tu negocio te hubieras adoptado entonces ella entonces ella se queda con esa introyección de que por ser mujer por ser mujer no va a poder a desarrollar el negocio entonces vivimos situaciones así vivimos situaciones así en el que se nos quedan enganchadas cosas que luego no nos permiten desarrollar los proyectos ¿no? chequense ustedes su historia si alguien quiere compartir su historia de alguna se van a acordar ¿no? a mí se me manifestaba mucho un evento lo voy a compartir mi historia tengo derecho a compartirlo si quiero y me han apoyado por ahí a Bel Eric Chao yo llego mucho a un punto cuando hago cuando he hecho mis trabajos de sanación eliminar limitantes donde llego mucho ahorita ya ya me lo brinqué esa parte ¿no? pero me topaba a donde yo en la primaria en quinto grado yo gané un concurso de conocimiento ahí me atoraba yo ahorita ya ven qué pasa atrás y llegaba yo ahí porque en ese momento yo le gano el concurso el concurso inicia así como que por fila y le gano a mi fila luego el concurso se hace con el grupo dentro del grupo le gano al grupo luego se hace contra el otro grupo y luego se hace contra el otro turno luego se hace a la zona y luego ya se hace a nivel estatal llego hasta el estatal pero antes de irme al concurso en aquel tiempo era el Real de Tuzla ¿no? era el hotel mejorcito de acá ¿no? que no ubico yo estaba muy pequeño o sea no ubico quién dónde estaba yo pensaba que era el del safari ¿todo eso está en la la luna? ¿hablado bien de la Corte Real de Tuzla? no la verdad no lo ubico en ese momento no lo ubico pero antes de irme antes de ir para allá al concurso mi papá me da una ¿qué chingado vas a hacer? chingado inútil ¿cuánto vas? regalo cholento y lo demás que mucho se agarraba de él fíjate que en la vida fue el único el único el único en toda mi vida que fue el que usó lo de mi situación de la pierna de ahí ninguno bien raro siendo mi papá era el que usaba esa esa situación yo creo que más era su me lo dijo en algún momento una psicóloga que era su propia este culpa ¿me entiendes? sí de él en algún momento me dijo es una amiga psicóloga y que por eso tomaba mucho porque él no se sintió se sintió como incapaz de que ni siquiera eso pudo hacer ¿no? bien pero bueno eso sí ya no lo platiqué con él y siempre llegaba a esa parte porque en ese momento con todo lo que él me dice cuando yo llego al concurso pues yo ya llego así ya entonces me preguntaban yo de por sí que era introvertido y con la con la cartiza que me dio ya llego así ya y ahí haz de cuenta que mi historia empieza como que ¿para qué me esfuerzo si no me van a valorar? ¿y para qué me esfuerzo si no me van a valorar? y así ¿no? hasta que por fuerzas de causa mayor yo decido tomar la iniciativa y cambiar las cosas ¿no? lo hago ya más o menos en la secundaria pasando la secundaria yo decido hacer ese cambio pero originalmente ahí ahí me están acá ahí me están acá como tres veces trabaja ese punto ¿no? porque hay modalidades y son modalidades ¿alguien su historia? que se acuerde ahorita lo de la lo de los proyectos que dices yo ya grande me doy cuenta que que puedo hacer un proyecto lo puedo diseñar lo puedo vender incluso lo puedo iniciar todo a desarrollar pero se me publicaba mucho cerrar en el proyecto oye me publicaba mucho en el proyecto hay una técnica de lina de lámina el encuentro que la adolescencia nos encarga de un trabajo de una maqueta a final del semestre y como por los mexicanos ahí después un mes antes de entregada nos concentramos a hacer la maqueta y nos juntábamos tanto que estuvimos haciendo la idea tan buena de la maqueta que ahora no tenían en la casa de Daniel la verdad y terminaba que yo entré a trabajar se hacía fiesta y era fiesta y era fiesta y era fiesta entonces mi inconsciente dijo que nos acabe la maqueta que siga la fiesta y es lo que se dio con un proyecto que no acaba el proyecto que se queda la fiesta se generó un doble vínculo que de hecho fue el primer trabajo que se hizo contigo en su inconsciente decía si termino el proyecto se acaba la fiesta y entonces no me conviene se llama ganancia secundaria no me conviene terminar el trabajo porque me desconecto la fiesta porque era lo que decías el adolescente veía si terminamos la maqueta acaba la fiesta entonces ya no nos conviene terminar la maqueta y entonces el inconsciente se engrama en un presente bueno en un pasado ya porque fue hace un año ya que este dice si acabó el proyecto se acaba la alegría y la felicidad entonces no lo acaba fíjate como se engancha pues tan raro y bueno se nos engraman de esa forma muchas cosas y es que checaran tu historia si te acuerdas tú que te dijeron del dinero que te hicieron sentir con el dinero veías que mamá escondía el dinero aquí yo siempre me quedé con esa idea de que si tenían una bolsita aquí hasta hoy día he seguido buscando pero no no la encuentro hasta hoy vamos a seguir investigando pero lo que vamos a seguir investigando esa bolsita no 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 voy a tener que empezar a explorar con otras futuras porque en México no encontré también me pasa algo y me lo me lo dijo yo quiero poner un negocio y se lo estaba comentando a ella entonces me dice a ver tú eres muy buena haciendo por más o menos pero te impusión a disfrutar y lo dejás después y no es la primera vez ya hay un patrón ¿cuándo en tu vida en qué momento en tu vida tú vives algo con lo que te emocionas mucho bueno te ilusionas gracias con permiso te emocionas te ilusionas pero algo te decepciona o sea hay que encontrar y puede haber sido una tarea pudo haber sido no sé algo algo así lo podemos buscar en un ratito más lo vamos a encontrar y lo cortamos y eso es lo que estamos viendo de que ustedes acuérdense que tenemos estas herramientas entonces cuando vamos a meter a un negocio que es de lo más simple no tanto porque vamos a hacer el negocio en sí y que sí vamos a ganar una lana sino porque vamos a usar las herramientas de PNL y meternos hace cuenta que esto cuando ya haces tu licenciatura y te vas a hacer las prácticas o sea que ya está algo como licenciado pero ahora tengo que hacer la práctica bueno ya saben ya tienen las herramientas de PNL tienen suficientes herramientas sabemos ya varios con algo de experiencia y ahora vamos a aplicarlo a un a algo muy sencillo en el que bueno si me va mal no más suena como sea en cualquier momento me recupera pero la idea es que no te va mal pues la idea es que vas a aplicar las herramientas te vas a desarrollar vas a hacer el negocio y ahora sí vámonos por otro negocio vámonos a la bolsa de valores vámonos a al mercado de diamantes vámonos ya a eso a los niveles a los que se fueron ahorita Rosy, Seba, Caret y Pascual y Juan Antonio el maestro Juan Antonio o sea y el doctor les va a poner 7, 8 negocios en puerta vienen raíces bolsa de valores diamantes Intel coaching no sé como 7, 8 plataformas sí, sí va sí la viste entonces pero ya están hablando de proyectos más altos si nosotros no fuimos algo hay en nosotros que no nos lo puede oye esa es la parte que vamos a la vamos a encontrar al ratito al finalizar vamos a hacer la técnica para que la busquemos y los que se acuerden conscientemente pues ahí lo van lo van a trabajar de forma directa entonces otro que hay lo hemos dicho mucho pobres pero sanos entonces la mente dice para estar sano hay que estar pobre entonces si me hago de dinero me enfermo y que prefieres estar enfermo o sano entonces te toca y luego ves gente que sí tiene dinero y que tiene diabetes que tiene cáncer que tiene que está muy mal ¿no? de salud y tu mente lo confirma y dice no a mí no me conviene ayudarte a tener dinero porque te vas a enfermar no quiero estar así no quiero estar así por ejemplo había un señor de una papelería que en aquel tiempo que se tenían que comprar las las ¿cómo se llamaba? monografía monografía a las plantillas les sabe ¿no? y y cuando le compraban las hojas le hacía así a las hojas así como si fueran una de más cosa todo el cabrón pero era un señor que estaba en silla de rueda y era un señor que tenía dinero y que tenía muchas casas pero su mujer lo había dejado por lo con lo brótico etc y entonces iban iba un niño iba un niño con su mamá y este señor le daba así las cosas así entonces cuando salía la mamá le decía ¿de qué le sirve tener tanto dinero? si se enferma y entonces el niño en su mente se graba no pues sí si yo me hago de dinero me voy a enfermar y no quiero estar en una silla de ruedas prefiero pobre pero sano y entonces el inconsciente que es encargado de protegerte dice te protejo y ahora metemos dinero a donde vas a perderlo le damos el dinero a quien no te va a pagar hacemos que se te pierda tu dinero que te encuentres un lado que camines por lugares peligrosos que choques tu carro para que te gastes el dinero y te daba así una serie de formas para que no tengas dinero porque no le conviene enfermarse ¿no? entonces hay que ir limpiando todo eso ¿no? y por ahí Abel nos puede contar que hace un año le llegaban menos ingresos que ahora y ha ido de hecho el día que hicimos esta técnica más o menos de pronto era un miembro un martes y ahí así que tenía yo que regalamos con un cliente también teníamos un pleto de repente se estraba y se estraba y no me lo pagaban y teníamos trabajando entonces llego y le digo a los clientes ya cuando terminamos de comprar y me pregunta si es más vayamos una vez se la pagamos una ¿no? muy desvaneo y a mí se me hizo sorprendente porque encontrar realmente el defecto de la 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 así es luego hay gente que dice ¿qué clase de brujería es esta? de hecho la franchoa pues me dice grupo entonces jodidos pero contentos ¿no? para estar contento hay que estar jodido son diferentes frases y hay cosas más importantes que el dinero ¿va? el amor y la salud y llevas a las brujas se saben esa técnica ¿quién sabe? se ha ido alterando muchas cosas ¿no? en todo eso originalmente a los mismos científicos los llamaban brujos ¿no? porque nos ha permitido desarrollarse etcétera y hay cosas científicas que la gente las toma como brujería mira bendecir y maldecir es algo que hacemos todo el tiempo y a cada momento yo estos días ayer hoy la semana pasada se me contaba a ver me encuentro el video del que fue mi colega encuentro ya unos videos y le doy play a uno y empiezo a escuchar su voz a lo que platica a ver su rostro la oficina donde está y sentí así de wow ya cambió ya mejoró ya tuvo una transformación yo me sentí así de ah o sea contento ¿no? wow que padre él en algún momento yo sentí que se destrabó cuando dejó de desear que me fuera mal porque originalmente y lo dejó con varios conocidos no si yo quiero si yo lo que quiero es que no le llegue gente que le lleve la chicada y lo decía y de repente un día cuando se da lo del secreto de prosperidad mágico con el doctor él me escribe y me dice que vas para allá mucho digo sí no le puse un muñeco que hace así así como nada más como diciéndole sí pero dándole el avión y me dice bendiciones hermano bendigo tu prosperidad para que llegue la mía ahí soltó el mundo la energía que tenía y yo mismo lo sentía así de ándale pues su energía de él porque de toda manera nosotros seguíamos haciendo cosas no o sea yo en mi mente había estado trabajando con la ayuda de una instructora este el perdonar y todo pero tú todo el tiempo bendices y maldices ves un vecino le dices pinche viejo cae mal fue maldición o bendición maldecir es maldecir o mal hablar o hablar mal hablas de la comadre que chiqui dices a que no se bañen bendición o maldición todo el día estás bendiciendo y maldiciendo todo el día no necesitas ponerte a hacer las pinche chamanerías científicamente está comprobado que todo lo que tú ves siéntese hoy es la envías al universo y le llega no necesitas irte a un brujo para maldecir a alguien te paras y le dices y sueltas y le va a llegar la onda está que él esté abierto a recibirlo porque en mi caso hay mucha gente que ha ido que ha ido con este a Catemaco de verdad a Catemaco con la Santa Muerte y le van a aventar al mundo ¿no? ahí al patio pero ellos lo envían y ahora que yo ponga mi estación en esa misma es otra cosa porque yo sigo sano sigo feliz sigo prosperando y sigo funcionando con la gente se le va a rellenar ¿verdad? sí es que el hijo le van a hacer una idea pero ahora está armado ahora se le agarras te abriste todo lo que digas todo lo que pienses todo lo que sientas se te convierte en calidad pero si me llega a entender a mí mira yo lo viví voy a contar un poquito yo lo viví en Conace había un yo ya era capacitador en el segundo año de servicio ya era capacitador y había un capacitador que le tenían miedo era como brujo y de repente entraba y así y le entraba un shock ahí la chingada yo en ese tiempo hacía lo de Salma yo era representante de iniciación de un maestro de la India con unas técnicas que no las podemos retransmitir porque tiene ciertos elementos y este como la masonería más o menos pero en otra línea se llama Suresha Yoga y entonces de repente hacía ahí sus cosas y de repente les aventaba un gato negro muerto y chingada y media y empieza la gente así ay los demás levantaron alta levantaron un alta a la coordinada regional se hizo tan fuerte el miedo y todo y ya andaban enfermos en la colgada y llegas a de la salida tuvo que ir de la salida estaba así tan impactada pero pero un día de repente estamos en junta y empieza a hacer ahí su shock y agarra a otro y al otro también empieza como a jalarle su fuerza su energía y en una de esas se acerca a mí y me agarra a mí y yo le hago así lo tomo también y le pongo la otra mano pero con el simbra o sea es un mantra es un mantra oculto de 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 esta línea de salmán y se la pongo y él empieza así de dice no este güey no se retiró él tiene su creencia en su chamanerí yo tengo mi creencia verdad o mentira tengo mi creencia en mi simbra de mi mantra de protección que viene desde la parte divina entonces no pudo en la mía y ahorita que tenemos la armadura de Dios que tenemos la genetía sagrada que tenemos este segunda piel de PNL etcétera menos lo único que ocurre es como dice Donésimo si no te pones en esa frecuencia de creerte que te afecta pues no te afecta pero hay gente que si se va no necesita hacerle mucho no necesita hacerle mucho le dices ya contraté un grupo para mal decirte ya con eso lo chingaste pero bueno entonces creemos que el amor y la salud no es importante que el dinero pero son muy caras ¿verdad? vas a la farmacia y le dices eh tus niños se enferma y le vas a pedir la medicina y le dices que Dios se lo pague y el de la farmacia te dice que Dios se lo cure y te quita las medicinas y hay otros virus además de la parte financiera hay otros virus sobre la salud que me olvidó cambiar todo eso eh barriga llena corazón contento lo que no mata se engorda las penas con pan son menos o son buenas y todo eso va generando un resultado físico ¿no? en muchos sentidos pero todo el proceso comienza de esta manera es la metáfora dice que es una un árbol eh la regla bíblica misma dice que lo que siembres cosecharás la semilla por multiplicado la semilla en la metáfora serían los pensamientos las raíces serían las emociones el tallo las estrategias mentales esto no lo podemos ver estas dos hacia abajo no las podemos ver en la gente no podemos ver sus pensamientos y tampoco podemos ver sus emociones aunque sean muy expresivos ¿no? bueno los podemos calibrar pero no podemos ver a fondo realmente lo que está pensando lo que está sintiendo por ejemplo se nos ha dado que luego platicamos y entendemos cosas diferentes otra vez ¿cómo era contigo? que le decía a Abel es que tú estás generando un ideología equivocada o así no creo que él decía es que esta persona no cree en nada nada más en Dios y en la Biblia y yo le dije es que precisamente tú mismo me estás diciendo que cree en Dios y en la Biblia entonces si cree en algo estás malinterpretando y no sé qué pero no logramos comprendernos en ese sentido y luego llega y me vuelve a decir es que tú me dijiste esto pero el caso es que era así donde le dice es que tú me dijiste y yo estaba proyectando o algo así digo no tú mismo estás diciendo que sí cree en Dios y en la Biblia entonces no es que no cree en nada porque si cree en eso a nivel de mente y emoción yo no pude interpretar bien lo que él estaba percibiendo y él no pude interpretar bien lo que yo estaba percibiendo a eso voy por eso cuando se trata de conversaciones yo le sugiero que no lo hagan por WhatsApp no lo hagan por correo véanse a la cara y platiquen y de verdad o sea están discutiendo mira aquí no voy a discutir ¿qué no sé qué? aquí no voy a discutir no vamos a ver de personas cuando nos vemos ¿ah? desenjuadados sí porque como no estamos viendo expresiones en el lenguaje el 97% de la conversación es no verbal es expresión yo les puedo decir así y aunque no haya hablado le dije ¿no? dije mucho por eso sale el anuncio aquel de una imagen dicen más que mil palabras ¿no? porque significa mucho entonces y eso es lo que ocurre no podemos ver más o menos podemos ver sus estrategias las emociones podemos ver un poco sus estrategias las podemos ver más sus conductas las podemos ver más sus resultados las podemos ver más el detalle serían las estrategias las ramas serían las las frutas y las frutas serían los resultados y hazte tú un análisis de cuáles son los resultados que tienes por ejemplo estás muy endeudado por ejemplo ¿cuál fue la conducta que tuviste para empezar te la pasaste pidiendo un prestado tu estrategia conseguir un crédito para pagar el otro y conseguir un crédito para pagar el otro ¿qué emoción tenías? desesperación escasez miedo etcétera ¿qué pensamientos? no pues no no puedo conseguirlo de otra forma yo les digo mucho el ejemplo de los taxistas que encuentras unos taxistas en la esquina que se están dando una una catiza ¿no? se están peleando ¿cuál fue la conducta que tuvieron? le pegó un cerrón le hizo así le hizo así ¿no? ¿qué conductas tuvo? ¿qué capacidades estrategias mentales serían capacidades y habilidades ¿qué estrategias mentales y capacidades y habilidades usaron? la de agredir ¿ah? la de agresividad ¿qué emociones tenían? no ¿qué idea tenían? ¿por qué va a pasar que agresiamos y no se ve que me pate y me chingando y más allá Dios ¿no? que la gente que lleva música cristiana la ves más tranquila más sonriente que la gente que te lleva música banda o no me chingando porque es súper su percepción espiritual es diferente y eso influye hacia todo lo demás entonces tú llegaste hasta donde estás por ciertas conductas capacidades habilidades pónale así como capacidades y habilidades ahí originalmente es estrategia mentales yo lo manejo más fácilmente como capacidades y habilidades tú usaste ciertas capacidades con ciertas emociones y ciertos pensamientos que te llevan al resultado que tienes y es muy fácil pónteme un resultado así de mi economía es esta ¿cómo me he venido comportando? flojo no trabajo más estoy esperando a ver que me llega ya no pidieron prestado tus estrategias pedirle a tía pedirle a la abuela etcétera qué emociones chécate qué pensamientos no la idea de que no hay dinero todo está el pinche gobernador se roba todo qué pensamientos tienes y te vas atrás ya con diosito un diosito que anda en sandalias pobrecito nació en un pesebre el pobre con ti más yo y ahí pelaste ¿no? y desde ahí tu pareja bueno tengo problemas con mi pareja ¿qué conductas? la verdad ni siquiera le abro la puerta de paz ni siquiera un vaso de agua le paso estrategia que no lo abrazo es más le reclamo porque viene tarde ¿no? qué emociones enojo rencor celos etcétera ¿no? y ahí checas cómo llegaste ahí pensamientos qué creo del amor que me debe dar dinero atención ya se me ha llegado otra cosa este que me debe dar diario y no me dan dinero dinero este y como no le das se moja ¿no? ya no tienen para la tortilla para los frijoles y luego se va al punto de lo espiritual igual ¿no? entonces amor amor incondicional y no sé qué y se saca en un concepto de amor bien equivocado porque al final de cuenta dice que el amor es parejo porque ahí se llama a tu prójimo como a ti mismo ni más ni menos la gente dice te amo más que a mi vida quien me guarda tu estima la regla dice igual que a ti no más y otros se sienten superiores quienes sobreestiman también está mal los dos están trastornados lo debe amar igual que a él ni más ni menos ¿eh? pero se creen bien románticos ¿no? no más que a mi vida ¿qué haría sin ti? estás pero mal ¿no? a mí me hace yo me callo yo para que suene tu son a mí me hace cállense va a hablar entonces estrategia de emociones más o menos va se reprendimenta creencias y valores va a nivel de pensamientos ¿qué crees tú de ti? por ejemplo desde la parte del amor saludo dinero ¿qué crees tú en la economía de ti? ¿quién te crees que eres tú? una cuestión económica ¿soy pobre? ¿soy rico? ¿soy bueno? ¿soy malo? ¿soy me lo merezco? ¿no me lo merezco? ¿cuál es tu autoconcepto? ¿qué valores tienes? en la estrategia no está en la forma de la que opeas aunque tiene mucha relación con las emociones y eso es lo que se va a manifestar en los resultados entonces los resultados vienen de las conductas estrategias emociones y pensamientos por ejemplo si tienes pensamientos de carencia vas a tener emociones negativas que van a generar estrategias mentales de gustar personas carentes te vas a rodear de gente igual con el mismo trauma que traigas tú y vas a generar vas a reprendimentar conductas incrustivas resultados de carencia ¿vale? eso es muy cierto antes no me daba mucha cuenta pero realmente a raíz de que desde acá empecé primero con ustedes ya de ahí empecé a buscar otras cosas también en otros cursos que voy conociendo gente que le gusta estar bien pues y yo estoy bien así es porque y me faltan otros para que estén bien ahora sé que es decisión de cada de cada quien de cada quien porque quiere y no porque también quiere porque también quiere sí mira hay gente que solamente quiere llorar y quejarse para que le tengan lástima pero no quieren salir de ahí sí para que le digan que lo quieres no se llaman los oficiencias y esto es así o sea cuando encuentres un alcohólico vas a encontrar un montón de alcohólicos cuando encuentres un diabético vas a encontrar un montón de diabéticos cuando encuentres un neurótico vas a encontrar la bola de neuróticos porque Dios los hace entonces vas a encontrar a alguien que se la pasa quejándose de la economía y vas a encontrar hasta competencias no eso no es nada a mí me va peor que a mí fíjate que a mí me va peor a mí eso no es nada a mí mi mujer es tan vera o sea ya es competencia pues quién es el más podido de todos y en las enfermedades igual me duele la espalda eso no es nada comadre a mí la pierna y la pierna eso no es nada comadre yo tengo colesterol y hay mal jodiéndose la vida simplemente buscando quién le hace eco entonces se encuentra alguien endeudado que no no logra pagar las cuentas y habla con padres con padres tengo problemas yo también con padre ya viene con la mujer es que así está la crisis ya le habrá con padre igual le he jodido que nosotros pero ¿por qué no le hablas al que está bien? ¿por qué no buscas al que está bien? ¿cómo le hace? ¿cómo le hace? sí esa es la cuestión que normalmente como la historia de los cangrejos van a playa están las dos cubetas de cangrejos y una que está destapada y una tapada y si la que está destapada es la de los cangrejos mexicanos la que está tapada es de los cangrejos alemanes ¿por qué? porque los alemanes dices empieza a subir uno y lo ayuda el otro y lo ayuda el otro y lo ayuda el otro y se van empujando para salir y luego el que sale empieza a jalar a los otros que no han salido pero el mexicano quiere subir uno y lo agarra el otro y lo jala y quiere subir el otro y lo agarra el otro y lo jala entonces eso lo puede dejar destapado eso no sale eso no sale o sea quiere salir se lo va a chicar el otro mexicano no va a salir de los cangrejos mexicanos porque existe mucho la envidia y el egoísmo en lugar de acercarse yo empecé a hacer eso en algún momento cuando empiezo a aprender esto empiezo a ver sobre todo a mis maestros que fueron los que empezaron a hacer APNL yo empiezo mira este güey gana 500 el otro gana 800 pues me pedo cabrón ¿qué hace? y los escuchaba y los miraba y les preguntaba con don René Pacheco el que estaba que estaba aquí viejito que eres bueno ahorita no me decía si yo no he prestado pero daba prestado y a mí me tocaba ir al misario ¿no? de mi mamá y yo veía su casa una casa con alberca grande su coche un audio que yo quería el Evolution 9 y yo fui como muy curioso yo desde la segunda empecé a leer libros y en ese punto a mí me llega llegó a conocer a él y cuando me tocaba ir yo me sentaba y le empezaba a preguntar como yo ya había leído libros resulta que él en su biblioteca tenía varios de los libros que yo ya había leído piensa ya la hace rico el padre rico para el pobre todo eso entonces yo le hacía práctica ¿cuál es ese libro? yo leí esto esto y esto y él me empezaba a contar y me contaba su historia y empezaba a escuchar la forma en la que él pensaba qué quería dinero cómo se manejaba y yo empezaba a curiosear cómo ellos percibían la vida económica pero fui así como muy curioso de estar ahí y me tardaba yo con él o sea cuando yo iba a ser un edad con él me tardaba de ir por lo menos mis dos horas hasta que así como que no me corría porque no me corría porque fíjate que son gente que cuando encuentran a alguien y está dispuesto a aprender se toman su tiempo para enseñar pero pues atendía a más gente ¿no? entonces ya así como que ya va a entrar otra persona ya me tenía que levantar pero yo yo me ofrecía así de que me iba a ir a pagar yo iba a pagarle porque no me sentaba a practicar con él y a practicar de los libros que leí cómo los interpretaba qué había entendido cosas que yo no había entendido y así y ahí me voy yo como wow ¿no? y él me llegó a decir en algún momento vas a llegar a ser alguien muy grande muy importante y me lo estaba diciendo alguien que fue dueño de un un este como no como como un centro comercial te lo escapo ahorita el nombre pero tenías un mini centro que te dijera eso así como ¿no? otra cosa entonces tú puedes tener pensamientos de abundancia y vas a generar emociones bellas que te van a generar estrategias mentales de buscar personas prósperas lo que le está pasando a Viridiana a Viridiana y eso te lleva a conductas productivas y a tener resultados de abundancia acércate a los que están buscando salir adelante pero acércate no como los demás no te acerques por interés o por pedir prestado acércate por aprender lo que ellos hicieron que son cosas muy diferentes la gente luego ve a alguien teniendo resultados o lo buscan para pedirle el prestado o para criticarlo ¿no? y para las dos cosas también yo a través de todo eso yo creo que he ayudado a unas personas a tener algo de dificilidad pero actualmente las dos personas que iniciaron simplemente lo dejaron y entonces yo decidí mejor no que insiste yo sigo y yo sigo y tú le dices ah no pero tú es pero es del otro y que yo te admiro y yo esto pero ellos no lo implementan no claro por más que uno quiera ayudar a los niños que quieran desafortunadamente así es no no tienen la persistencia y ese es uno de los virus mentales pues la falta de persistencia yo le decía a Ben esta semana yo le decía más o menos lo que he visto es que limpiar completamente la mente y quedar ya libre de caídas de que no vuelvas a retroceder para nada más o menos cinco años más o menos con PNL y tal vez muy dedicado tres años llevamos uno acá bueno los que ya llevamos uno ahorita en agosto estamos haciendo uno y sin PNL nunca y sin PNL no va a haber lo que han dicho lo que se dice en la psicología coaching PNL que nada va a ocurrir por casualidad quienes lo han logrado han encontrado o un mentor o una estrategia o una situación que los limpió que les ayudó a transformarse pero estuvieron buscando pero ya estuvieron en la búsqueda sí tienes que andar buscando tienes que estar en la búsqueda hay algo que realmente a veces nos confunde como desde que somos niños o jóvenes nos buscamos para buscamos la manera de perdernos para que más adelante conforme vamos madurando nos volvemos a querer encontrar volver a encontrar entonces pasamos un tiempo de nuestra vida perdiendo y luego queremos volver en este caso pues volver a regresar bueno a mí me tocó de hecho creo que todo todo el mundo mucha gente a mí me tocó un tiempo en el que yo sí agarro el alcohol pero tampoco fue realmente años fue meses de hecho no hay necesidad de llegar a con esa en sus acciones en internet o no sabe allá de donde de donde hay que enseñar a sus padres hay que enseñarles a usarlo porque yo tengo casi 5 mil contactos y no tengo un tiempo en el Facebook o sea las formas que hay de distraerse antes tenía uno que salir a buscar la vacancia ahora ya la tiene una ahí nada más que es más fácil sí por eso hay que saber usar pues a eso voy por ejemplo ahorita estamos usando la tecnología para grabar a rato vamos a subir al YouTube etcétera compartirlo y todo eso entonces es la forma de usarlo y todo ha sido así tú puedes tomar un cuchillo para hacer comida o para tomarte la cebolla o para sacarle la tripa a alguien es la forma de usarlo entonces las herramientas todo funciona así entonces todo viene de pensamientos emociones así viene hacia abajo chécate tú tú mismo hazte una introspección en estos mismos pasos llegué a este punto atrás cuáles son mis conductas atrás cuáles son las capacidades y habilidades que estoy usando atrás cuáles son las emociones que tengo la ideología que tengo y cómo lo percibo con Dios y ahí tú vas a ir encontrando tú llegaste de alguna manera ahí cuando y es lo que decía la película del secreto o sea tú llegaste ahí porque tú decidiste llegar no fue casualidad yo atiendo una persona con esquizofrenia hace como dos meses algo así pero tres tres meses y uso la estrategia que usa Richard Bandler de entrada porque no encontré una forma grinderiana para usarlo o no se me ocurrió a mí no encontré una forma grinderiana entonces opté por el estilo bandeleriano y cuando él se sienta y empieza a platicar está la mamá y está él un chavo de 30 y tantos años con una forma infantil de comportarse y cuando él me empieza a decir que porque él tiene esquizofrenia y no sé qué y no sé cuál le voy checando cómo acomodar sus mapas sus espacios y le suelto la pregunta le digo ¿cómo le haces para caer en esquizofrenia? y se me empieza a él me empiezo a imaginar aquí unos monstruos feos y eso y luego ¿qué haces? luego escucho una voz y aquí y si y cómo le haces para estar calmado ah entonces me imagino aquí unos angelitos y unas cosas aquí bonitas todos tienen control todos tienen control es que todo te programas ¿cómo le haces? es que todos dicen es que quieren fuerza y voluntad no güey tú tienes un proceso para entrar ¿cómo le haces para tomar? visual sensorial auditivo ¿qué pasa primero? en el caso de Nazi primero hace ahí empieza su proceso primero en su proceso empieza el sensorial empieza ¿ya? luego creo que se lo imagina y luego escucha casi ¿cómo le haces para quitarlo? primero imagínatelo luego escucha el ruido y luego y entonces se corta el proceso una persona que va a enojarse inicia con un proceso tú le preguntas ¿qué empiezas a sentir? ¿por dónde empiezas? ¿ves? ¿sientes? oyes empiezo a escuchar una voz hay unos que ella siente primero fíjate y luego escuchas y luego se imagina y ya te dan chingadasas todo el cerebro es esto pues estrategia mental todo tiene todo tiene un principio un primer paso un segundo paso un tercer paso un segundo paso encuentras el proceso que tiene la persona y le metes una dilución y lo dejas el alcohólico el que fuma el que se droga el que cortas ya no lo hace pero hay que encontrarle la sintaxis pues entonces ese cuate no le dice ningún tipo de técnica en pura en puro mapeo yo le digo y ahora que y si movemos ese porque aquí ponía lo malo y si movemos ese y lo hacemos así les decía hace rato por escrito no puedo hacer todo eso pero personalmente en su mente le estoy diciendo mira eso y si lo bajamos es y se desaparece y en su mente él se imaginó que lo agarré y lo bajé entonces lo descuadra de su proceso y ahora te imaginas que esto lo ponemos allá y ya tienes esas cosas bonitas ahí y él se queda así de tu cara la mamá así de se sacudía ¿no? así ¿y cuánto tiempo te gustaría mantenerte así? un mes 30 días algo así me decía ah creo que te dije 30 días y después de 30 días quieres volver a caer en la esquizofrenia no entonces ¿qué hacemos? lo volvemos a repetir y después de eso quieres caer no lo volvemos ¿qué hacemos? lo volvemos a repetir y él decide repetir el cambio del proceso y ya no cae en la esquizofrenia ya la mamá ya lo hace la pasión ya dijo 30 veces no exacto que no lo quiere caer y de hecho le das un ¿para qué? ¿para qué te gustaría estar bien? porque él mismo llegó queriendo estar bien acuérdense que es la primera regla es que la mamá como niñito o sea es que quiere su noviecita su noviecita pero bueno es mamá es mamá amiguito así igual mastrodondo pero bueno así de y empieza y empieza y empieza sí claro gimnasia cerebral sí pero la gimnasia cerebral regenera la neoclasticidad y actualmente se ha presentado así como la antigüela mira no creo que esté como Zahir y Zahir se ha venido recuperando ¿verdad? no por eso pues a eso voy o sea no creo que esté como Zahir como para que él no se componga ahí se ha venido mejorando o sea tú o sea lo que tú estoy diciendo es como para que compruebes pues es hay que meterse a hacer gimnasia cerebral hay que hacer la hipnopedia y la se genera se regenera la neuropecencia sí por ahí hay que empezar darle patadas a las normas sí pero bueno entonces vamos a avanzar con esto entonces mucho cuidado amigos mucho cuidado con la tristeza que se vuelve adicción con la depresión que ya es un vicio sin la negatividad que es un acto entonces mucha 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 atención a los pensamientos y lo detectas en el lenguaje o sea la gente te abre y te queda así en marchas se queja de todo ¿no? lo cambia sí uno lo cambia entonces el 3% de las personas ganan el 97% del dinero en el mundo y el 97% de las demás se comparte el otro 3% que quedó con cualquiera en esta ¿no? ¿qué es? en los 3 de acá ¿no? ¿qué están haciendo el 97% de las personas que no genera riqueza? programas de carencias el gobierno mi mamá este yo tuve un papá que me golpeaba sí yo también tuve oportunidad tuve oportunidad tuve estudiado muchas veces 100% de las personas de las personas que no genera riqueza las personas que no genera riqueza de las personas que no genera riqueza eso es una generalidad porque yo creo que Slim no ha de llegar así ni Rockefeller ni Robert que yo saque no, pero el 97% ah, el 97% es que había dicho todo y eso es una generalidad que también está equivocada está equivocada dice toda la mujer me odia yo creo que las mujeres chinas no quiero odiar ni te conocen entonces mira yo lo he yo lo he yo lo vivo con los taxistas o sea a mí me gusta medio conversar con los taxistas de hecho desde que ves el taxi te da una idea de qué tipo de de persona es ya nada más cuando subes lo compruebas así de te subes y empieza a practicar contigo entonces ayer el o la semana pasada fue que me tocó un taxista que la semana pasada o el día dice ese país que se atravesó ese todo el pinche camino que se vino así fue yo pensé con el mismo que aumenta la ha sido que se lo trague eso y te toca humos que vienen acá y te cuenta cosas bien padres incluso me toca taxistas que te dicen les digo oye cómo está o sea yo los veo los veo bien pero me gusta preguntar porque compruebo lo que yo calibro dice ay fíjense tengo un compañero que se queja pero yo qué juanos en eso y siempre me da y me da y tengo dos hijos y ya les di carrera una de mi hija es doctora mi otro hijo está carreras si me ha dado si me ha dado tengo un amigo taxista el Lossman tiene ocho hijos de veras porque venía buscando a su niña dice o sea dice el novio el novio es alimentante porque a todos les da de tragar y a todos les de estudio él no lo vio así él vio quiero a mi niño no importa cuantos hijos le toman para comer hay les dio de comer pero hay unos que con uno dicen no así como está la crisis no que se estoy limitando da igual él tuvo ocho hijos son seis hijas y los balones o las ocho mujeres no me acuerdo bien por ahí investiga dijo ¿cuánto tengo que ganar para mantenerlas pa 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 sobre su lado entonces la pregunta es cuando se hacen estrategias financieras con PNL la pregunta no es fíjense lo van a ver en su momento no es como reducir gastos no es como minimizarlas es como aumentar ingresos para cumplir estos gastos y te apuesto que por más que buscas reducir gastos de verdad neta neta háganse conscientes lo han logrado reducir un 20% de sus gastos un 30% quiero ahorrar el teléfono te va a bajar 10 pesos tu cuenta 15 pesos te va a bajar tu cuenta no es real entonces PNL dice yo no me enfoco y lo van a ver en la certificación de los que entran el doctor dice a mí me pasan mi cuenta dice estoy remodelando la casa el ingeniero del arquitecto te hizo una cotización y al rato doctor ¿qué? 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 contemplado tal cosa y otra vez y el de ¡ah! dice me pone pánico como todo el mundo dice pero no funciona dice bajar gastos me bajan 100 pesos 300 pesos el gasto no me cuenta ¿cuál es la estrategia? y ahorita yo durante todo este año nunca les he dicho que busquen cómo bajar sus gastos ¿qué les he dicho? ¿cuál es cómo ganar más? en la Quinta Norte tal vez hay espacios todavía ya no ya no ya no ya la cortó entonces es lo mismo que dice juegas a ganar o a no perder a que juegas ¿no? te enfocas en los gastos o te enfocas en obtener más ingresos esa es la diferencia ¿tú crees que estos cuatro se enfocan en fierte yo he venido buscando tener un mejor internet y no me puse a hacer los chinos son 800 no ya no yo quiero internet que me jale porque tengo que hacer mi fusión por internet lo contraté ¿va? 50 no está en mi paquete normal ¿y voy por tal cosa? ¿por qué? porque lo requiero porque me sirve y voy a tener esto ¿qué hago para que cubra eso? y se ha estado cubriendo en mi casa yo quería bueno quiero meter el internet en mi casa pero debo ir a un lugar sin necesitar porque yo no lo compro yo no estoy en mi casa ¿no? pero sin embargo pues digamos decirlo a un mujer porque a un vecino y a otro vecino y de hecho van a tener a los tres yo no lo compro pero cuando lo compro lo voy a ocupar claro pues sí eso es una estrategia y es válido es válido de 100 pesos entre 3, 4, 5 personas y tienes una buena conexión yo sí lo uso solo con más ah bueno con los demás borramos no la idea era y la idea la idea es la idea es que ahorita que nos reubiquemos este podamos tener un espacio donde puedan llegar a hacer transmisión hacer grabación ya los demás que ya van en desarrollo para para el trabajo por internet o sea por eso esa es la idea de una capacidad de internet más fuerte puede estar en internet puede estar en internet puede estar en internet y podamos estar transmitiendo cada quien su programa y podamos estar trabajando y desarrollando todo el proyecto en conjunto esa fue la idea original o es la idea original y ya lo estamos haciendo entonces aquí vamos ya a la parte de nosotros ¿cómo se logra lo que estamos proponiendo nosotros? y ahorita les voy a explicar cómo funciona algunas cosas básicas y y la empresa quién es y todo ¿cómo se logra este desarrollo en el sistema que estamos proponiendo? yo ya empecé yo ya yo ya estoy dentro ya nada más vamos a estructurar quienes se integran y empezamos a a capacitarnos en el desarrollo de eso es un consumo de casi casi 500 pesos al mes casi porque en realidad son 430 de hecho no son 430 son 290 pero hay un envío que es lo que te lo sube a 430 yo le puse 500 para que mentalmente tuvieran una ideología de ah 500 no es un mundo de dinero pero si requiere un esfuerzo ¿no? luego la función es eso consumir ¿qué consumimos? ahorita les voy a mostrar pero consumimos este mole este picadillo cochinita yo les decía la primera vez que les estaba diciendo esto hay tres placeres de la vida cuatro una de ellas es comer hacer popis dormir y el otro que están pensando ese más bueno esa sería prostitución ese no lo vamos a hacer y se cobra bien ah entonces si cobrar ah bueno no va a ser por negocio va a ser por placer pero como ahorita hablamos de negocio vamos a hablar del placer de comer y y la actividad es esa ¿no? tú consumes comida literalmente les digo literalmente es comida no estamos hablando de una panacea de un producto que requiere explicaciones como otras no voy a decir nombres porque se está grabando pero me han tocado empresas donde encontramos la foto la de este y aquel y el otro ustedes han aprendido aquí que te puedes sanar con unas células y tenemos gente que se está sanando de hemorroides de diabetes de cáncer de triglicéridos de colesterol de gastritis etcétera etcétera o sea no requerimos realmente fórmulas tan extrañas ¿no? hay técnicas mucho más sencillas para hacerlo entonces no era mi idea encontrar una en que meternos y trabajar con una empresa así porque sería luego la gente anda anda hecho camotes tratando de explicar la panacea que es su producto y se termina enredando un punto de tonterías y luego resulta que como no eres médico no puedes hablar de clientes no puedes hablar de no sé qué y de verdad no legalmente eso se está restringiendo ya las leyes se están volviendo más estrictas lo que haces originalmente puedes inscribir desde una persona hasta para las que tú quieras 100 personas no importa yo hablo de 3 porque con 3 personas a ti te pagan 150 pesos porque esa persona entra a consumir esta cantidad entonces con 3 personas ¿cuánto recuperas? 4.50 y hacemos un una fiesta para que comamos todo eso aquí está este lado entonces tu consumo son 500 pesos en comer y recuperas bueno 430 y recuperas 150 por cada persona que inscribes a consumo ni siquiera es 20 ¿no? entonces estarías recuperando 450 y el objetivo es ya ven que la sorpresa de trabajo por niveles bueno y son hasta 5 niveles hasta acá nada más hasta ahí nada más no hay más ok uno de los ingresos es este te pagan 150 y luego haces tu equipo de a profundidad bien les puse tres números en invitación si tú nada más trabajaras con dos personas quisiera que inscribieras dos personas y así sucesivamente 4 8 16 42 30 ah 32 tú estarías obteniendo 2.300 pesos esa no la puse ahí si se acuerdan yo les dije que fueran tres si fueran tres quisieran lo mismo acá entonces tendrías ese mil pesos al mes quincenal ¿cuánto es? 7 500 de hecho te lo pagan a los 2 3 días o sea no te lo lo pagan a los 2 3 días ahorita les voy a dar los enlaces y ustedes se meten en investigar y ya les inscriben todo son 15 mil de un ingreso residual la idea es que aprendamos y desarrollemos las estrategias de obtener ingresos pasivos ¿qué es un ingreso pasivo? que estás obteniendo un ingreso sin realmente estar trabajando en un horario específico etc o ingresos residuales trabajar con 3 personas y ayudarlos a que también ingresen 3 personas es algo súper sencillo vamos a hacer y tenemos que hacer una limpieza de cerebro que ahorita vamos a hacer otras prácticas ya hemos hecho algunas antes y vamos a hacer un curso de un día de 8 horas donde vamos a desarrollar técnicas que te ayudan a detectar los virus mentales y eliminar los virus mentales que no te permitan tener dinero porque de ahí sigue la otra duplicación que es con 4 personas esa da alrededor de 60 mil ¿de qué va a depender? del número de invitados sí del número de invitados y más allá de eso se les voy a contar con la metáfora que conté la otra vez de T. Harwecker ya la han escuchado lleva a T. Harwecker vas tú como papá llevas al niño a comer helado helado y le compras helado de una bola y sales con el niño y el niño va jugando y de repente se le cae porque su mano es pequeñita no tiene mucho control y lo tira y el niño empieza a llorar que quiere otro helado entonces lo vuelves a meter y le pides otro helado pero el niño ve un cartel de un helado de 3 bolas y empieza a llorar que quiere el helado de 3 bolas más grandote ¿qué haces? no porque todavía no lo puede manejar ¿quién va a llegar aquí? el que ya lo pueda manejar la vida Dios dice te voy a dar 5 mil vamos a ver cómo lo manejas lo tiraste lo perdiste te lo gastaste en alcohol en la chingada no te doy más te lo encontré bien te lo encontré bien lo perdiste tú y lo encontré bien entonces ¿quién va a llegar a los 60? el que haya limpiado y desarrollado su mente al nivel de llegar a los 60 que ya hayas crecido la otra metáfora es tienes una cubeta de 3 litros y le quieras meter 5 litros ¿qué tendrías que hacer? encontrar es de 3 litros y le quieras meter 5 ¿qué tendrías que hacer? cambiar de recipiente si en tu mente estás todavía en 2.300 te va a quedar si en tu mente ya te llegan los 15 porque yo la otra vez les puse hubo un chingo de gente que se emocionó por 15 y esta vez que ya le puse esta y le puse la otra no vinieron de verdad le puse incluso la otra esta es con 4 y esta es con 5 con 5 con una red de 5 5 y dicen ay no manches la magnitud de lo que hay que hacer el doctor del mundo dice que para que tú tengas una vida cómoda una vida así ya 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 libertad debe ser ¿cuánto dice? 10.000 dólares en el chile lo estábamos viendo la semana pasada empezaba te lo vuelvo a poner para que todo 10.000 dólares él habla de que se enfocan a 5 y lo dice pero para que de verdad para que de verdad de verdad de verdad ya estés libre y 10.000 dólares ¿cuánto es 10.000 dólares? claro hay que limpiar varias cosas en la cabeza ¿no? ¿qué es la parte que vamos a hacer? esta parte es ¿se acuerdan que les decía hay tres sistemas? el sistema de trabajo es este el sistema del igual lo tienes tú y el sistema del pensamiento lo tienes tú si comer y poner gente a comer no lo puedes hacer tacañón que hagas un negocio donde hay que vender ropa donde hay que vender un producto donde hay que convencer a la gente tacañón o el trabajo que hace ella lo vienes o sea es un trabajo de campo no es un trabajo donde tienes que estar y en este caso sigues trabajando donde estás o pasas tu pedido de mole café etcétera tienes a otras personas que leche de baja césar no es eso eso es otra cosa entonces la empresa se llama Marketing True Kingdom es mexicana hoy de hecho a las nueve está la presentación hay más ingresos hay cuatro cuatro formas de ingresos hay para coche hay para vacaciones pero dije lo vamos a dejar en la parte básica en la de van por 15 van por 60 o van por 177 lo cual van va a depender de que tanto desarrollen la mente desarrollen las estrategias y desarrollen la gente que se llama duplicación que es lo que duplicamos en un negocio duplicamos dos cosas duplicamos la personalidad y duplicamos el trabajo la persona las personas que tú tienes te van a copiar dos cosas te van a copiar tu personalidad que incluye lenguaje pensamiento actitud por todo y te van a copiar la forma de trabajar entonces hay líderes que han crecido mucho dejan de trabajar y como sus sus seguidores también lo están copiando y se dejan de trabajar imagínate que yo viniera yo he tenido de repente momentos de enfermedad durante este año o momentos de agotamiento he tenido hubo una semana que sí cancelé seminario porque yo estaba mal pero nunca se los dije si yo en ese momento se los decía todos los demás no se lo mismo si él se cayó si él se enfermó si él está y tengo mi momento y si hay gente de aquí que es vamos a decir mi círculo más cercano que sí conocen algunas de esas cosas pero sé que son personas que no van a tirar la toalla que no me van a juzgar saben mis errores conocen cosas mías pero no son personas que me van a acusar o criticar y eso ¿no? Estas son se llaman comida ¿cómo le llaman? alimentos funcionales son alimentos funcionales lo que ustedes saben con vitaminas no lo voy a explicar todo eso aquí voy a pasar un video o vamos a ver el video de la otra semana aquí o allá también le llaman alimentos funcionales ¿qué es un alimento funcional? que funciona porque tiene vitaminas minerales proteínas ¿tienen testimonios de gente que está saliendo de problemas de salud? sí tiene también tiene les digo les voy a dar todos los detalles lo que yo quiero ahorita nada más es que tengan el preámbulo y puedan tomar una decisión como todo es con decisiones tienes derecho a decir no yo soy abogada y yo me dedico a la abogación tienen el derecho yo sí quiero entrenarme y desarrollar mis habilidades de negocio porque les digo el fundamento es que si tú aprendes a usar las herramientas de PNL que has estado aprendiendo para tener personalidad de poder que es uno de los cursos que se maneja personalidad de poder que es liderazgo técnicas de ventas que es visual sensibilidad auditiva cómo eliminar patrones que te limitan al éxito el objetivo es eso tú lo tomas como una escuela te desarrollas tomas dinero ganas dinero y te prometo que en el lapso del año que viene entramos a negocios ya a nivel a nivel ya va a decir en qué avión nos vamos en el tuyo o en el mío ya es este ya es irnos al otro nivel ¿no? hay otros tipos de productos si los hay para que cochinita molestolato galletas chocolate y productos de gym los que les gusta el deporte también hay y también hay cosméticos y creo que todas las mujeres usan cosméticos y son económicos son económicos ahí si yo no le he hacer los cosméticos no he aprendido a usarlos prometo que le voy a pedir a Nancy que me enseñe este y consume estos tus cosméticos les digo la empresa es marketing true kingdom y aquí mi idea original es para desarrollar todo esto que vamos a respetar la estructura la la forma de llegada es mi idea original lo he estado checando mucho conmigo mismo con mi inconsciente con la forma de que todos quedemos formando un equipo realmente y sería primero la decisión de quienes participan y planear el día de capacitación ya con gente que ya está inscrita y bueno primero la decisión y quien te trajo ir viendo quien te trajo para generar la estructura así más o menos por ejemplo en el caso de Jesús viene por fuera o sea quedaría conmigo y con la línea de fuera por ejemplo Jesús es Rosy pues usted viene ahí los viejitos en el caso de el profe es que el profe no está activo o sea yo estoy escrito como profe pero no está activo de hecho ya la avisé y nada más me dijo que está mal él y que ahorita no puede hacer nada entonces yo todos los que este trajo que se tienen que acomodar entonces por ejemplo con Abel de Seri Mode no sé quién es más con Logone no sé cómo cómo llegó ah bueno es que estaría Ada y estarían los nosotros ajá o sea es que estaría Ada y lo que estoy checando es que de Ada vamos a vamos nosotros a a este a pagar a tomar el ingreso de lo que se reúne es lo que estaba pensando no más o menos es lo que estaba elaborando que necesito que me pongan por escrito quién los trajo para que hagamos la rama y hagamos la estructura y y empecemos a trabajar esa es la parte no porque por ejemplo Nancy viene por fuera conmigo pero en el caso de Nancy por ejemplo está Charo está este bueno en principio hayas dos el Charo ya dijo que sí entonces aquí la situación es esta esa es la empresa esos son los productos el plan de compensación hay más cosas hay cuatro formas no hay más candados eso es lo otro de la empresa que es una estructura simple no hay así de que como otras empresas de que si no tuviste no sé qué una pata aquí una pata acá y que no sé cuál y que no sé qué rollo ya no generas el cobro o sea tienes tienes uno dos o tres etcétera y tienes los cobros ¿sí? pues no hay esos candados esta es muy simplificada el doctor del mundo dice que no compliquen no compliquen los sencillos entonces la empresa no tiene más les voy a pasar ese video lo vamos a ver aquí y vamos a a checar por allá debe venir mi producto mío como para probarlo de todas maneras aquí lo importante es el sistema que vamos a ir generando se les va a explicar cómo vamos a ir generando el sistema para ello trabajamos hasta acá preguntas dudas reclamos mentadas es tu consumo ajá al principio hay diez paquetes y y ¡Suscríbete!